Y claro, las situaciones más graves se viven en familias como estas, que son las más vulnerables y las que más necesitan la presencia del Estado. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Cómo andás? Bien, bueno... Estuviste, ¿no? En dos barrios, en Capital Federal, en Villa Soldati y también en Villa Lugano, recorriendo barrios y asentamientos. Así es, Agustina, y la verdad es que una iniciativa muy fuerte de los vecinos por salir, en principio, a limpiar, después a comprar motosierras, porque no tenían ni siquiera forma de cortar árboles enormes que se fueron cayendo sobre las casas, por ejemplo, en un barrio que se llama Los Pinos, que en verdad es un asentamiento muy cerca de aquella vieja toma, no sé si alguna gente recordará, por donde pasa el pre-metro. Bueno, en ese barrio directamente no se pueden cortar esos pinos porque era un negociado que tuvieron antes de tomar las tierras con la iglesia, por eso se llama el barrio Los Pinos. Bueno, esos pinos que eran gigantes destruyeron casas a la mitad. No hubo víctimas fatales como la hubo en la Villa 21 o 24, pero lo cierto es que no llegó ninguna ayuda. La gente tuvo que dormir afuera, no dormir directamente, porque mucha gente también quería cuidar las cosas que quedaron al interperie o ir a buscar la ropa, por ejemplo, que parece un detalle menor, pero a la gente se le volaron los electrodomésticos, la ropa, entonces, además de todo eso y la lluvia y poder secar los colchones al día siguiente. Por suerte ayer hubo sol. Si no hubiera sol, ayer realmente hubiera sido un desastre, porque además de no tener techo, la gente tenía todas las cosas afuera. El barrio Ramón Carrillo pasó lo mismo, en Villa Fátima pasó lo mismo, no llegaron, realmente yo estuve ahí, no llegó la ayuda. Recién a las 6 de la tarde de ayer empezaron a arreglar los postes de teléfono y de luz. Y de luz también, ¿no? Porque Emilio esa noche también se cortó la luz en prácticamente toda esa zona. Hubo muchas casas electrificadas. Esto es uno de los problemas más graves y también las cosas que causaron muertes en la Villa 21 o 24. Incluso murieron muchísimos perros, esto es algo que por ahí no se sabe, ¿no? Y la gente cuando veía eso decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si mis chicos estaban en lugar de esos perros? Insisto, en Buenos Aires presente, el VAP, las UGIS, el Ministerio de Desarrollo, no apareció ayer, recién hoy a la mañana, Santiago Santilli, el Ministro de Espacio Público porteño, está recorriendo San Lorenzo, el Club San Lorenzo y los barrios del sur. En el Club San Lorenzo no vive nadie. O sea, es cierto, se rompieron muchísimas cosas, hay techos volados. Si no es por desmerecer lo que pasó en un club de partido. No es por desmerecer en ese club, digo, pero no hubo prioridades dentro del gobierno porteño. Esto creo que es lo más grave, no hubo prioridades. Son las dos comunas, justamente Villa Soldati y Villa Lugano, más populosas y con mayores dificultades, las que habría que haber ido a atender directamente. Así es, toda la ciudad, en Mataderos, en Mataderos cayeron 400 árboles. Había muchísimas calles cortadas, muchos semáforos doblados por el viento. Los que transiten por la avenida Perito Moreno lo deben haber visto, porque los semáforos indicaban luces para cualquier lado. Hubo problemas de tráfico por esto, pero la verdad, insisto con esto, no llegaron más que frazadas y colchones ayer. Hoy empezaban a llegar las primeras chapas del gobierno de la ciudad, muy pocas. Por lo que me dicen delegados barriales, por ejemplo, de la Villa 21-24, se repartieron discrecionalmente, no a la gente que realmente las estaba necesitando. O fueron demasiado pocas para lo que es esta emergencia. Desde el gobierno porteño no hubo una toma de conciencia real de cómo afectó este temporal. ¿Y esto va a tener consecuencias respecto al defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires? Así es, Mario, Kesterbond ya envió un petitorio grande, fue aceptado por la jueza, tengo un nombre por acá, la jueza se llama Fabiana Shafric, que ya dijo que el gobierno porteño por lo menos en un día tiene que relevar toda esta situación. El gobierno porteño no la relevó, fueron las organizaciones barriales, esto también hay que decirlo, el movimiento 17 de agosto, la Cámpora, el movimiento Dignidad, fueron las personas que estuvieron trabajando de Estado en las vías de emergencia. Claro, reemplazando la ausencia del Estado porteño. Exactamente, y a la vez tiene que empezar a proveer las chapas, materiales de construcción, frazadas, colchones, alimentos, mucha gente se quedó sin luz, sin heladera, se le pudrió todo lo que tenía para comer. Esta orden, por lo menos en un día, tiene que empezar a cumplirse, a partir de mañana debería empezar a cumplirse. Lo que le decían a los delegados barriales desde el gobierno porteño es, el lunes empezamos. Como si todo el mundo se hubiera ido de vacaciones. La verdad es que nadie se puede ir de vacaciones, esto pasó antes de Semana Santa, no pasó en medio de la Semana Santa, no debería haber agarrado a nadie desprevenido. Es cierto, bueno, por supuesto nos vamos a seguir ocupando, Emilio, para saber si se cumple con esta orden que ahora da una jueza, de que se releve la zona y se asista a la gente. Así es. Muchas gracias. A ustedes.